venga sube lleva un poquito venga dale ahí un poquito para arriba Luis un poquito de nieve para llegar a Nifeti subiendo la pirámide de Vincent un poco de niebla y ahí está Don Alfredo amaneciendo y ahí nuestro objetivo bueno llegando a la cima de la pirámide de Vincent antes de que la cosa se se tuerza esperemos que aguante un poquito vamos Alfred a Naco